Y como se los contábamos hace unos minutos, Antioquia entraría en confinamiento total a partir de mañana jueves. Andrés Noreña, ¿hasta cuándo estaría en vigencia esta medida? Andrés, televidentes, se espera la aprobación del Ministerio del Interior, pero estas medidas estarían vigentes desde mañana 8 de abril a las 8 de la noche hasta el próximo lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Las proyecciones que hacen los expertos de la gobernación de Antioquia recomiendan tomar esta misma medida, este mismo modelo que si se quiere es el 4-3, cuatro días laborables y tres días de encierro en el departamento, por lo menos en 26 de los municipios más afectados durante todo el mes de abril. Pero estas decisiones se irán tomando semana a semana de acuerdo a las reuniones que sostengan con los expertos y también con el Ministerio de la Protección Social. A continuación ampliamos la información, cuáles son esos municipios en los cuales entran a regir estas medidas y que otras medidas complementarias se toman en los demás 99 municipios del departamento. Medellín, toda su área metropolitana, nueve municipios del oriente y siete del occidente antioqueño entrarán a confinamiento total a partir de mañana jueves. Toque de queda por la vida de forma continua a partir de mañana, 8 de abril, jueves, a las 8 de la noche, continuo hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. En los demás municipios del departamento también continúan las restricciones en la movilidad. El resto de municipios de Antioquia mantienen la medida de cierre nocturno, de toque de queda, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, adicional a la ley seca y al pico y cédula. El encierro total de Medellín y su área metropolitana responde a la alta ocupación hospitalaria. Se hará a partir de las 8 de la noche y no de las 6 de la tarde, con el ánimo de no generar aglomeraciones en el metro, como las que ya se han visto en los últimos días. Pidiéndole a todo el sector empresarial y productivo que adopte medidas de teletrabajo, medidas de trabajo desde casa o incluso flexibilización de horarios. Conversamos también con el gerente del metro de Medellín, quien definió para los próximos días un modelo de operación que permita no tener ese nivel de aglomeración en el sistema de transporte público masivo en las horas de la noche, como lo hemos visto en los últimos días. Aparte del Valle de Aburrá, los municipios que tendrán que aislarse desde mañana son Río Negro, La Ceja, Marinilla, Guarne, Carmen de Viboral, El Santuario, El Retiro, San Vicente, La Unión, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Ebéxico, Angelópolis, Heliconia y Armenia Mantequilla. Ese aislamiento hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana, pero mucha atención que también anunció el gobernador encargado de Antioquia que las medidas continúan, no solamente para los 99 municipios restantes, sino para los 26, a los cuales se le anunció el toque de queda permanente hasta el próximo lunes. Mucha atención, a partir del lunes, el toque de queda durante toda la semana siguiente irá desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, sucesivamente hasta que se tome una nueva decisión si es el caso para adoptar nuevamente el encierro total en esas 26 localidades del departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracas.